Saludos compas de nuevo con esta colaboración previo a un partido, compa Villavilla, ¿cómo está? Bien, 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 mi fútbol tuber, estamos aquí ya en Mazatlán, oye, qué clima tan más raro acá en tus tierras sinaloenses, bien nublado. Nublado en febrero y lloviendo, o sea, en Sinaloa que pase eso es muy raro, compa, pero ya pasó, ya nos tocó la lluvia, espero vengas con el impermeable por cualquier cosa allá, que les reitero, su canal compa, se los voy a dejar en la descripción de este video, mi compa Villavilla que cuando nos vimos allá para el Toluca, el Chivas Toluca, ibas a llegar a los 10, ya tengo 12, ya son 12, ahora que si sigan sumando ahí, ahí lléguenle, lléguenle a su canal, link en la descripción, y el juego compa, 9 de la noche, en TV Azteca, papá, viernes botanero, el rebaño sagrado hace su debut en el torneo de los viernes, porque es un cuadrangular, hay que tener un medio extraño, que parece que juegan los mismos siempre, pero no, el debut hace, el Chivas hace su debut en el torneo de los viernes. En el torneo de los viernes, que es Mazatlán, Juárez, Querétaro, y el Puebla, es el cuadrangular que parece que caemos en ese efecto, ándale compa, pero, ¿cómo ves el partido tú? Chivas, el título del video dice, Chivas obligado a ganar, ¿tú lo ves así? Sí, yo creo que sí, o sea, a ver, hay que tomar en cuenta que el Mazatlán es un equipo que en los últimos 3 partidos, en todos ellos metió 2 goles, o sea, metió de a 2, o sea, son 6 goles en los últimos 3 partidos, no es un equipo que se va a echar para atrás, ni mucho menos, o que vaya a aguantar a que Chivas le proponga como fueron los bravos, pero Chivas yo creo que sí tiene todos los argumentos para pensar en la sexta victoria consecutiva, papá. Sí, sí, muy importante eso, porque de hecho, el video que grabamos juntos con Pasayán en Guadalajara, fue la primera, Toluca fue la primera, ahí empezó la racha y la seguidilla de partidos. Ojalá que seamos amuletos. Ahí está, ¿te acuerdas que te dije de la mufa, que era yo? Ya se anuló. Oye, pero no trajiste a tu talismán ahora. Ese es el problema, es que el clima no dejó. Tu niña, ¿qué onda? Ese es el talismán también, de buena suerte. Y sabes, ahorita en el que me intervení en camino, estaba contestando videos de ayer, y les decía, hoy vengo para acá, y me decían, si no llevas a la bebé no vayas. Vino solo. Vino solo, o vine, y ahí te va, compa. La última vez que jugué Chivas aquí, yo vine, y perdimos. Bueno, no nos ha ido tan bien, ha jugado solamente 3 partidos Chivas acá en Mazatlán, una victoria, un empate y una derrota, si no me equivoco, en los resultados. Y además el Mazatlán nos ganó el torneo pasado, ¿te acuerdas? Que eso fue un punto de inflexión en la crisis cañona del Pango, Vicky. Sí, sí, sí. Que nos ganó allá en Guadalajara. 3 o 4, 1. 3-1. 3-1, 3-1, 3-1 fue. 3-1. Pues ahora, yo creo que el Guadalajara tiene que venir a pagar para acá, compa. Yo estoy igual contigo, yo creo que el Guadalajara hoy tiene que ganar el partido. Tiene los argumentos, las armas y la forma de juego. Como habla Mazatlán, anota, pero te acuerdas que Chivas no anotaba. Sí, no, ya, ya, ya. 12 goles en 5 partidos. Eso ha estado muy bien, eso ha estado muy bien. Ya tenemos 12 goles en 5 juegos, se siguen fallando claras, pero ya estamos metiendo otras. Antes se fallaba todo, ya vamos mejorando. Oye, la alineación de Chivas yo creo que va a ser la que ha estado utilizando Gago en Liga. O sea, no va a tener grandes modificaciones. El tal Arangel, Mozo, Pollo, Chiquete, Mateo. El medio campo inamovible. Sí, Gutiérrez, Beltrán y Guzmán. Guzmán, Pavel, Piojo Alvarado y Marín. Sí, tal cual. Eso es ya el once base que ha mostrado y yo creo que no le va a modificar mucho. Aunque acuérdense que el martes jugamos contra el Necaxa. Sigue la seguidilla de partidos. Sí, ya viene el calendario. Está durísimo. Sí, 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 va a estar cañón. Después del Necaxa ya es Pumas, el Azul, el América, el León. O sea, va a estar cañón. Ese es lo que viene, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, pero me gustan las rotaciones, compa. Sí, porque, por ejemplo, la gente pide Kate Cowell de titular, pero Pavel lo ha hecho bien. Sí. O sea, ¿por qué? Pero si hoy va Cowell y a mediados de semana Pavel, no me disgusta. No, estaría bien. O, por ejemplo, la portería que tanto adolecíamos, hoy sí juega Wally, no me enojo, pero si juega el Tala está bien, porque para mí es el de liga. Sí. O sea, yo creo que hemos encontrado variantes y ya tenemos revulsivos en la banca, ¿no? Yo creo que Gago ya tiene ese plus, ¿no? De, si el partido está ríspido, pues entra este. Si el partido está ya a modo, modificamos, pero no me tiro para atrás. De acuerdo. Sigo incisivo. Metemos el dos, vamos por el tres. Metemos el tres, vamos por el cuatro, ¿no? ¿Qué te parece eso de Fernando Gago? Sí, ha tenido opciones, ¿no? Y Chivas tiene opciones y ahora lo ha conseguido sin Macías, sin el Charal Cisneros, sin el Chicharito Hernández, sin el Tiba Sepúlveda. Sin el Tiba que era titular. Era titular, o sea, cuando regresen o cuando estén esos cuatro. A ver, yo creo que es muy difícil para un equipo en cualquier parte del mundo tener a todo su plantel disponible todo el tiempo, ¿sabes? Es muy complicado, imposible, por las lesiones, suspensiones y todo este asunto. Pero cuando estés en esos cuatro, pues también son cuatro muy buenas alternativas. Bueno, el Chicharito está pensado para que sea titular en algún momento del torneo, ¿no? Sí, sí, y es que qué buen tema tocas también ahí porque es lo que falta sumarse, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el Charal creo que con el esquema de Gago puede funcionar. También. El Chicharito pues te da el plus en ese número nueve que ahorita es Marín y la Hormiga de Banca. Y Ocauel que también lo pone de nueve. O Ándale, Cahuel que también es otro. Que a ver, ahorita que dices, Cahuel que te juega extremo dos bandas o nueve. José Castillo, en la zona baja, ¿qué te parece lo plurifuncional que es ese chico? Sí, de hecho, bueno, tuvimos una entrevista con José, que la pueden ver también ahí en el canal, al principio del torneo cuando llegó. Y justamente mencionaba que Gago en la pretemporada lo había usado en todas las posiciones de defensa. Defensa lateral de por derecha, por izquierda, en la línea de cinco como tercer central. O incluso hoy que, por ejemplo, tiene Chivas la baja de Sepúlveda, de los dos Sepúlveda y Martínez que está lesionado. Si llega a pasar algo con el pollo o con Chiquete, que son los que van a arrancar, pues José Castillo entraría como, digamos, la opción alternativa para defensa central. Entonces está súper bien, es un refuerzo de esos que se necesitan. Y que quería venir. Sí, además, o sea, yo creo que el ambiente está muy bueno y José, la verdad, es que me ha convencido bastante. Sí, y tocas ese punto muy importante, que a pesar de tres, porque hasta metiste ya tu quinto defensa y se lesionó, que es Raúl. Sí. Pero Castillo está ahí levantando la mano, ¿no? Aquí estoy. En lugar de Mozo, en lugar de Mateo, en lugar de cualquiera de los centrales. Ese comodín está muy bien. Es un comodín muy, muy bueno y en una zona donde le duele a Chivas a veces. Sí. Que es la zona baja. O sea, pero en relación a las novedades, compa, para finalizar el video, organista y brígido, que ya lo llevó a Conca, ya jugó, pero en Liga es la primera vez que lo lleva. Sí. Hay un tema, ¿no? Lo platicamos antes de iniciar el video. Vienen 23, hay que descartar 2. Y en la zona baja, por la ausencia de tanto jugador, no vas a moverle. No. ¿A quién crees que se descarte? Pues mira, al final de cuentas son 23, hay que quitar a 2. Pues organista, mucha gente está emocionada, ¿no? Porque... Yo, uno de ellos. ¿Cuándo? O sea, organista ya va a cumplir 24 años en junio, ¿eh? Sí, sí, claro. Y ese proceso me parece que ya va atrasado. Sí, sí, tan cual, sí, es verdad. O sea, a los 24 años ya tendrías que ser un consolidado en el primer equipo. No sé qué haya pasado con él, la verdad, desconozco cuál ha sido su proceso. En el Tampatío juega bien, tienen sus momentos y todo. En el primer equipo no han tenido oportunidad tampoco, eso es una realidad. De acuerdo. Pero pues ni Paunovic, ni los anteriores lo han... Fue San Luis. Fue San Luis, entonces... Pues no, o sea, no es seguro que vaya si quiere estar en la banca hoy, ¿no? Sí. Yo creo que Brígido y Organista son dos de los candidatos para no estar en el partido de hoy. Pero creo que es importante que Fernando Gago los vaya también integrando a la dinámica del primer equipo. Claro, claro. Sí, como en su momento ya él, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo metía, lo metía, no lo llevaba, pero ahí estaba, ¿no? Exacto. Yo creo que Organista para el estilo de Gago, lo que decía el Charal, se puede acoplar como, no titular, pero ese recambio en el medio del campo, por ejemplo, hablo por mí, me gustaría más que entrara de cambio en el segundo tiempo, como ha sido habitual Lalo Torres, fuera él. Ah, claro, sí, porque además Organista tiene mucho más vocación ofensiva que Torres. Sí. O sea, Torres lo pone como interior hacia adelante en la posición de Gutiérrez o de Guzmán, pero no, o sea, yo creo que, bueno, no hemos visto esa faceta tampoco de Torres, siempre lo teníamos como considerado como contención. Como cinco, ándale. Sí, entonces, este, habrá que ver cómo evolucionan esos partidos, pero honestamente, sí, Organista podría entrar en ese interiores que tiene atrás del nueve, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y con la técnica que él tiene, o sea, o da parque o disparo, que son las opciones que te puede dar, compa, pero finalizamos el video con lo importante, pronóstico. Pronóstico, yo creo que va a ganar el rebaño sagrado, 2-1, altas de 2.5 goles, póngale en su pick, Chivas no pierde, este, altas de tiros de esquina también, de unos 8.5 tiros de esquina. Ah, mira, ahí está. Sí, pero sí, yo creo que Chivas gana 2-1, 2-1. Yo, yo me voy el 2-0. ¿2-0? Me gusta el 2-0. El arco en cero le ha costado mucho trabajo, hasta el Forge. Sí, nomás uno. Hasta el Forge. Contra San Luis se ha mantenido el cero. Hasta el Forge nos hizo gol en todos los partidos. Sí, sí, sí. El Forge no traía nada, amigo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, pero no está Benedetti, ¿no? Que es lo importante de pasar por ahí. Está el Tuti del prete, está Bárcenas, que ha tenido 2 goles, 2 asistencias. Claro, claro. Montaño juega bien. Ah, Montaño. El que sí no le mete gol a nadie es amarilla, pero... Ay, no pongo madera. Bueno, que lo meta, pero 2-1. Sí, exacto, 2-1. Ok, ahí queda. Yo me quedo 2-0, mi compa Villavilla 2-1, con altas también de corners, dijiste, ¿no? Sí, 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 yo creo que puede ser. Ahí por si quieren meterla... ¿Qué es Pensapuestas, no? Ah, en el Pensapuestas, ahí métanse. En mi Twitter está el link para los picks de la jornada. Y bueno, pues ya estamos listos, amigo. Ahí estamos, compa, recuerden su canal en el comentario fijo de este video. Ánimo, vamos.